¿Cómo entendemos el feedback en la UOC? Buenos días a todos. Para empezar a explicar cómo entendemos el feedback en la UOC, lo primero que veremos son las voces de dos consultores. ¿Si me pasas tú, please? Vale. La primera voz de un consultor dice «Soy consultor de un aula con más de 70 estudiantes y me resulta prácticamente inviable poder dar un feedback individualizado en cada PEC del curso. Con la nota ya tienen una orientación». Seguro que muchos de vosotros os sentís identificados con esta voz de un consultor. La otra voz que hemos recogido dice «A veces los estudiantes no responden a tu feedback y te quedas con la duda de si entienden lo que les quieres transmitir y si realmente integrarán lo que les he dicho». Esta seguramente es una de las inquietudes que muchos de vosotros tenéis como consultores. Podríamos decir que es una inquietud de la mayoría de docentes la incertidumbre de saber si realmente lo que les hemos dicho, el retorno que les hemos dado a los estudiantes, lo acaban integrando, si les ha sido útil, si realmente qué hacen ellos con este feedback. Es una incertidumbre que seguramente muchos de vosotros como consultores habéis sentido al corregir las actividades. Vamos a ver ahora qué opinan los estudiantes, que también es interesante. En primer lugar, un estudiante nos decía «Me hubiera ido bien recibir comentarios individualizados a mi trabajo», en vez de un comentario general en el aula. Por otro lado, otro estudiante decía «Personalmente, con este sistema te sientes mucho más acompañada, te permite concretar más dónde están los errores y la autocorrección es más óptima». Ya sabes específicamente dónde están los errores básicos. Estas son dos voces de estudiantes que precisamente lo que nos permiten ver es qué reclaman ellos, qué les ayuda a ellos a aprender y a estudiar mejor. Tanto las voces de los consultores como la de los estudiantes ponen de manifiesto la importancia que tiene el feedback en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Precisamente por esto pensamos que es interesante y es necesario pararnos un momento y reflexionar sobre cómo tiene que ser el feedback. En este sentido, vamos a dar unas pautas muy generales de cómo entendemos que tiene que ser el feedback en la UOC, en un modelo educativo como el nuestro, que es básicamente asincrónico y escrito, mediante el texto escrito. Para ello, como veis en la diapositiva, presentamos el espiral de feedback en la UOC, así lo hemos llamado, y lo que significa el espiral de feedback es que lo entendemos en base a un proceso de espiral, un proceso cíclico que empieza en un primer paso, que es generar el feedback, que es cuando vosotros como consultores corregís las actividades, dais el feedback a los estudiantes. Hay un segundo momento, que es cuando enviáis el feedback a los estudiantes y ellos lo reciben, lo procesan, lo tienen que leer, comprender, entender y tomar decisiones a partir del feedback, de los comentarios que han recibido del consultor y en una tercera fase que es implementar, es decir, tomar decisiones y decir, vale, pues voy a mejorar lo que he hecho. Entendemos que el feedback no es solo dar, que a menudo nos quedamos en esta fase, damos el feedback, pero no tenemos evidencias de si realmente este feedback, el estudiante lo ha entendido, lo ha comprendido y lo ha utilizado, es decir, ha introducido mejoras en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se concreta esta espiral de feedback? Vamos a ver ahora las características, que las hemos resumido en estos cinco aspectos. En primer lugar, es importante que el feedback informe al estudiante de su progreso, es decir, lo que le tenemos que decir al estudiante es aquello que ha fallado, es decir, aquellos aspectos, aquellos errores que ha cometido, pero lo que es importante es informar de qué tiene que hacer para mejorar estos errores. Por eso decimos que tiene que informar del progreso en relación a los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado. En segundo lugar, el feedback debe centrarse en el proceso de aprendizaje, es decir, no es un juicio sobre la persona, sino siempre es en relación al proceso de aprendizaje, orientaciones sobre cómo tiene que ir aprendiendo y progresando en el aprendizaje. Tiene que ser un feedback motivador, es decir, y en este sentido, sí que en la universidad es necesario que el estudiante no se nos descuelgue, hacer que no lo perdamos por el camino, con lo cual es esta idea de ir motivando e ir acompañando durante todo el proceso de aprendizaje a lo largo de la asignatura. El cuarto aspecto dice asegurarse que el estudiante incorpora el feedback que ha recibido. Esto va en la línea, es una concreción del espiral de feedback que presentaba antes, es decir, nos tenemos que asegurar, tenemos que planificar una serie de actividades o de acciones para evidenciar, tener evidencias de que el estudiante ha utilizado el feedback que nosotros le hemos proporcionado. Y por último, la última característica hace referencia a la mejora, es decir, tiene que ser un feedback formativo y esto quiere decir que tiene que estar orientado a la mejora, no le tenemos que decir únicamente qué errores ha cometido, que esto también es necesario, ellos tienen que saber qué han hecho mal, sino sobre todo explicar qué tienen que hacer para mejorar, es decir, darle orientaciones para que mejoren y superen los errores que han cometido. Esto sería la primera parte conceptual que os presentábamos al principio y ahora vamos a ver diferentes herramientas que nos permiten facilitar el feedback en esta línea. Paso la palabra a Dulos Plana. Muy bien, pues vamos ahora a ver las herramientas. Os vamos a presentar a través de seis ejemplos, seis herramientas distintas a la hora de facilitar el feedback a los estudiantes. El feedback lo tenemos que adaptar al tipo de pack que hemos hecho. Si hacemos una pack tipo test será un tipo de feedback, si hacemos un ensayo será otro tipo de feedback. No solamente depende del tipo de pack, sino también va a depender de la estrategia de feedback que hayamos pensado utilizar en la asignatura. Nosotros nos focalizaremos en dos de las estrategias. La primera será si queremos hacer un feedback general en el aula y veremos un ejemplo. Y si queremos hacer el feedback personalizado, por tanto específico al estudiante, os vamos a enseñar cinco ejemplos de diferentes herramientas. Empezamos por el primero, el feedback general. El feedback general en el aula es aquel que una vez has corregido todas las packs, ves los errores más comunes que ha habido y entonces a través del tablón o del fórum, cada uno como escoja, proporciona a los estudiantes cuáles han sido los errores y las mejoras que tienen que hacer para superar esos errores generales. Una opción es hacerlo escrito, que esto es lo que usualmente hemos hecho en general, y otra que la verdad gusta bastante al estudiante y también al consultor, es hacer una grabación de la pantalla a través de la solución que ya tienes. Si pinchas aquí, grabar la pantalla comentando a través de la misma solución esos errores. Es mucho más cercano, te da mucha más riqueza a la hora de poder explicar qué es lo que quieres que el estudiante haga para poder mejorar. Si clicas aquí, ¿no? Ay, nos vamos a quedar así. La herramienta es muy sencilla, no es del campus, se llama Jink. Ahora, ahora, ahora. Vale. La herramienta se llama Jink, con la que se hace. Es un software que tienes que bajarte, sencillo y gratuito. Tenéis el tutorial en la web, o sea que no hay problema. Y el estudiante solamente con apretar el enlace verá de esto, no se tiene que bajar nada. Lo podéis utilizar no solamente para los errores, para hacer un feedback general en el aula. Si os envían una duda a vuestro buzón y tenéis que explicar algo que igual solamente escrito cuesta mucho, también podéis hacer una grabación y enviársela. Es potente cuando se abre, ¿no? Bueno, pues se queda aquí. Vosotros lo podéis, como la tenéis, tenéis esta presentación, la podéis mirar en casa. ¿Está en Google o en la página de la web? Está en la página web. En la web. En la web de la jornada. De la jornada. Tenéis el tutorial junto con la presentación. Bueno, no lo podemos ver. Es igual. Pasamos al siguiente, no pasa nada. Bueno, al final lo intentaremos. Lo intentaremos al final. Vale. Es sencillo, ¿eh? La verdad, y es muy potente para hacer cualquier tipo de presentación. Lo que sí que os recomendaría es que no os alargarais más de tres minutos a la hora de hacer una grabación. Al principio cuesta, luego nos lanzamos y cuesta demasiado, ¿vale? Por tanto, sí, siguiente. Esta es feedback general en el aula. Es un complemento oral en lugar de hacerlo por escrito. Y ahora lo que os vamos a presentar son cinco estrategias de feedback personalizado. Por tanto, específico al estudiante. No podemos pasar. Vale. Vale. A ver. Vale. Muy bien. El feedback personalizado y específico cuesta mucho como consultor. Tampoco es necesario que lo hagamos a todos los estudiantes. Podemos decidir qué estrategia utilizamos para enviar a qué estudiantes. Hacerlo de manera selectiva. Pero lo que tiene es que llega directamente a ellos. Lo ven muy hecho a medida. Los motiva mucho. Y, por tanto, aunque cueste, también es una estrategia a tener en cuenta. Sobre todo, a seleccionar cuándo la haremos y cuándo no la hacemos. Vale. El primero de los ejemplos, el primero y el segundo, están integrados en el aula. Y es muy sencillo porque cuando ponéis la nota, igual muchos de vosotros ya la utilizáis. En la parte inferior pone introducir un comentario. Cuando vais a poner la nota, si pincháis aquí encima, lo que se abre es una pantalla donde podéis hacer un comentario escrito, que es lo que usualmente hacemos. Hacemos un comentario escrito. Solemos hacer, y además podéis adjuntar un documento, si queréis enviarle la PAC con alguna anotación y enviárselo. Y él lo recibe personalmente, nadie más lo ve. Cuando abre la nota, cuando mira su nota al lado, tiene el comentario. O también hay otra opción en el mismo lugar, que es en lugar de hacer escrito, si veis, aquí lo haríamos escrito, aquí pone añadir un comentario multimedia. Y aquí se nos abre una opción increíble que es poder hacer un comentario oral, tanto en audio como hacernos nosotros mismos una grabación. Es diferente del Ging, aquí nos grabamos nosotros, haciéndole el comentario al estudiante. Es muy sencillo, no necesitáis bajar nada, solamente tener una cámara que os grabe. Apretando el vídeo, decís grabar y se empieza a grabar. Es que es instantáneo. Puedes parar, puedes revisar lo que has hecho y si no te gusta lo borras. O sea, no es que puedes tirar hacia atrás. Y el audio funciona igual. En lugar de apretar a vídeo, apretas audio y grabas el audio. Si inicialmente no te gusta cómo grabas, no te ves, cambias. ¿Qué tiene de bueno? Aquí veis una consultora que hace la grabación. Lo bueno es que al estudiante le llega directo y ve al consultor. No es necesario que todos los comentarios los hagamos de esta manera. Podemos hacer uno solamente, ¿no? La desventaja, que no lo tiene por escrito y por tanto no se lo puede bajar. Esto no lo puede bajar, lo ha de hacer online. Cuando está mirando la nota tiene que mirarlo, no se lo puede bajar. Pero realmente, y el tono en el que lo decimos, el énfasis, le ayuda mucho al estudiante. De vez en cuando, la verdad es que los comentarios que recibe son de gratitud de ellos. Por tanto, es interesante que lo probéis. El hándicap es verte tú en el vídeo. Importante. Pero a fuerza de hacerlo, al final, uno se acostumbra y es como es. Tampoco no es distinto. Otra opción. Este ya no es en el campus. Fuera del campus. Muy interesante cuando, por ejemplo, trabajos finales de grado o un ensayo donde quieres insertar un comentario. Normalmente, ¿qué hacemos? Word, abrimos una ventanita y hacemos un comentario. Pero puede haber un comentario en audio. Muy sencillo. A través del Acrobat Reader. Tienes el PDF y insertas, como lo veis aquí, una llamada en la que el estudiante pincha, que es donde tú le quieres, y oye un comentario. Es muy sencillo de hacer aquí, no cuatro, aquí con dos clics lo haces. Os hemos proporcionado un tutorial, que ya lo veréis, que os tenéis el Acrobat Reader y lo único que tenéis que apretar es comentario, el audio, y lo insertas y hablas. Es instantáneo. Y ayuda mucho al estudiante, precisamente, si le quieres comentar algo más que no sea solamente o le quieres enfatizar alguna cosa que quieres que mejore. ¿Sí? Otro. Muy bien. Yo os presentaré las herramientas, os hablaré un poco en general y os presentaré las de las que disponemos todos de manera fácil en la UOC. Las herramientas que se llaman Computer Market Assessment o corrección automática o feedback automático. Esta es la panacea de todos, si alguna vez las tuviéramos. Por ahora no es posible de todos los tipos. Es un feedback personalizado, en este caso, y la gran ventaja, la mayor ventaja que tiene es que, de la corrección automática, es que el feedback se produce inmediatamente después que el estudiante ha hecho la actividad. O sea, esta sería la gran ventaja. Cualquier otro feedback que media un humano, pues necesita que pase un tiempo. Al mismo tiempo, claro, tiene una dificultad enorme, que es en qué tipo de actividades yo puedo aplicar este feedback. Esta sería el otro lado. En los estudios de informática, por el tipo de cursos que tenemos, es bastante apropiado. Básicamente lo usamos en estos momentos en las asignaturas que son de carácter matemático o de programación. Son asignaturas que son procedimentales y que, por tanto, puedes utilizar lo que son estos programas, estas aplicaciones, son programas. Y te sirven muy bien para que el estudiante que tiene que aprender un cierto contenido procedimental, tú le puedas guiar en los pasos, en el momento en que los está haciendo. Es como si tuviese al lado un profesor que le dice, en este paso te has equivocado, le da una ayuda. Entonces, en este momento, básicamente lo tenemos restringido. Podríamos decir, por un lado, a preguntas tipo test, de elección múltiple. Estas son las que sí que se podrían aplicar en cualquier curso. O después ya tendríamos, es más difícil, empieza a usarse también para preguntas libres o de tipo texto. Entonces, esto depende, también dependerá su uso y la fiabilidad de la manera en que vayan mejorando los correctores de texto. En la UOC, ¿es accesible? Sí. Tenemos los cuestionarios de Moodle, que son herramientas accesibles desde el aula. En recursos podéis entrar, y están los Moodle, y sobre todo los cuestionarios de Moodle. Es una herramienta muy potente, porque sí que necesita un aprendizaje inicial, pero hay un tutorial y es muy fácil. Básicamente hay que entrar una serie de preguntas en el banco de preguntas y después tú programas cómo el estudiante las va a recibir. Hay otro tipo, que son los sistemas que se llaman tutores inteligentes, que son mucho más evolucionados. Estos no los tenemos de manera general en el aula, pero se pueden incorporar en cada curso como herramientas individuales del curso. Si hay alguno que encuentra un tutorial inteligente que le va bien, pues lo puede incorporar. Por tanto, yo os recomiendo la herramienta de Moodle desde el aula. Tenemos una cosa intermedia, que es el Moodle de la UOC incorpora algunas preguntas que pueden utilizar una calculadora matemática, y por tanto, tú puedes programar parámetros. Todo esto está explicado en el tutorial. Aquí os he puesto simplemente unos ejemplos para que veáis cómo pueden aparecer. Una de las cosas interesantes es que tú con estas preguntas de Moodle puedes montar una PAC. Se puede utilizar para que el estudiante practique, ya que le va dando feedback inmediatamente. Puede utilizar, por tanto, los cuestionarios aparecen, digamos, por azar, los va dando todas las veces que yo los quiera. O bien tú puedes usarlo para montar una PAC. Como aquí os he mostrado, una manera que hacemos una PAC. Esta consistiría en 30 preguntas tipo test. Y el estudiante ya depende de la metodología que uses. Entonces, nosotros, por ejemplo, en alguna de las asignaturas le permitimos que la PAC pueda realizar, pueda hacer hasta tres intentos. Entonces, en el primer intento, de hecho, lo que el estudiante está haciendo es que el feedback lo pueda utilizar para que pueda aprender. En el segundo intento, igualmente. Y en el último intento, conseguir el mejor resultado y aprovechar el feedback anterior. Aquí os hemos puesto un ejemplo de pregunta tipo múltiple, de respuesta múltiple, que es la más fácil de obtener. Y después, un ejemplo de pregunta que sí que tiene detrás un motor matemático que el estudiante tiene que calcular algo. Y la máquina lo calcula también y le dice si es correcto o no. Este sería suficiente. Ahora, Nati, os explicará la herramienta de la rúbrica. Bueno, con Nati os vamos a explicar cómo usamos las rúbricas. La rúbrica, quizá muchos de vosotros ya la habéis usado en alguna ocasión, pero si no, para aquellos que todavía no lo hayáis hecho, pues consiste de alguna forma en, a partir de diferentes criterios de desempeño que están relacionados con la competencia que queremos que los estudiantes desarrollen, pues determinamos una serie de niveles para esos criterios, en los cuales describimos unos descriptores para cada nivel que se refiere al logro, al nivel de logro de ese criterio de desempeño. Bueno, aquí tenéis una pequeña muestra, no es más que una tabla. Ahora en la UOC esto de momento todavía no está automatizado para que desde el aula lo podáis introducir y podáis crear rúbricas de manera ágil, pero estamos en un proyecto, que es un proyecto piloto que se llama Rubric, que la idea sí que es que podáis disponer de una herramienta dentro del aula que podáis construir esta tabla, que esto es un sencillo Word, de una forma mucho más automática, incluso que pueda haber ponderaciones, se pueda calcular y eso pueda darte una nota final. Esta rúbrica, por ejemplo, la usamos en una asignatura de máster, que es una asignatura obligatoria y que tiene muchos estudiantes para ser un máster. Siempre tiene un mínimo de 50, 55 estudiantes. Y lo que hace es permitir a los estudiantes, a través de esta herramienta, auto-evaluarse cuando han terminado un ensayo. La PAC consiste en presentar un ensayo. Este ensayo es una actividad un poco compleja para ellos, porque necesitan estructurar un texto, necesitan buscar información, necesitan citar, necesitan argumentar, necesitan hacer unas conclusiones. Y es una PAC final de la asignatura que le requiere bastante trabajo y mucha dedicación. Entonces, lo que hemos hecho es, en esta PAC concretamente, desarrollar este sistema de rúbrica porque queremos darles un feedback muy personalizado. Y lo que hacemos primero es que, una vez ellos han entregado, o antes de entregar la PAC, evalúen, auto-evalúen, a través de esta rúbrica, este ensayo. En algunas ocasiones lo que hacemos es también entre pares, con la misma rúbrica, con los mismos criterios, pedimos a otro compañero que evalúe el ensayo del vecino y después, al final, lo evalúa el consultor. Con lo cual, podemos llegar a tener tres evaluaciones que podemos comparar. Y es una evaluación muy rica, porque estamos compartiendo los mismos criterios, tanto para si es auto-evaluación, como si es evaluación entre pares, como si es la evaluación directa del consultor. Y, además, si quiere el consultor, aparte de la rúbrica, y situar los diferentes criterios en los diferentes niveles, si es insuficiente, si es aceptable, si ya lo consideramos notable o lo consideramos excelente, siguiendo también la calificación de D, C, B y A, además puede añadir algún comentario ya más personalizado al final de la rúbrica. Con lo cual, los alumnos, la verdad, es que lo valoran muy positivamente. Bueno, también, cuando no, por ejemplo, tampoco queremos decir con esto que todas las packs que se hagan tengan que tener una rúbrica. Entonces, a veces, lo que hacemos es también animar a los consultores a que diseñen una escala de valoración. Es un poco más simple. En vez de tantos descriptores que resultan un trabajo minucioso y detallado para cada uno de los niveles, lo que hacemos es introducir aquí los criterios que queremos evaluar y lo que hacemos, sencillamente, es, de alguna forma, situarlo en algún nivel con una escala de valoración. Y sería una forma un poco más simple o que podría ser un paso intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, Nati también os va a comentar algunos ejemplos interesantes porque la rúbrica da mucho de sí. Gracias, Lourdes. Hola a todos. Esta ya es la mía, sí. En realidad, es un poquito una evolución de lo que ha comentado Lourdes, es decir, cómo utilizar la rúbrica, que es el mismo concepto, de otra manera o con otras estrategias. Nosotros nos la planteamos como estrategia para evaluar toda una asignatura que tiene tres actividades y que son actividades de desarrollo. El estudiante debe desarrollar un diagnóstico, un plan de intervención, conforme a unas pautas, a un enunciado, que todo esto a vosotros ya os resulta familiar. Entonces, lo ideamos como sistema para conseguir determinadas cosas. Una es que, como es una asignatura con muchísimos estudiantes y, por lo tanto, muchos consultores, nos permitía consensuar los criterios de evaluación entre todo el profesorado. Y esto para nosotros será importante. También nos permitía que al inicio de las actividades los estudiantes no solo tuvieran el enunciado, sino que también tuvieran la rúbrica y, por lo tanto, los criterios con los que se les iba a evaluar. Y también nos permitía una cosa que queríamos incorporar, y que nos resultaba importante, y es no dar solo el feedback personalizado al final, con lo cual ya no tienen capacidad de reacción, sino hacerlo también en momentos clave durante la realización de las packs. Y esto es muy costoso. Vosotros ya lo sabéis que supone muchísimo trabajo para el consultor y también para el estudiante que tiene que ir asimilando ese feedback y tener que irlo incorporando. Así que lo que hicimos es elaborar tres rúbricas, una para cada pack, con una estructura similar, cada una con sus propios elementos de valoración, con cinco niveles de evaluación, que son los cinco niveles, digamos, de evaluación de la UOC. Por lo tanto, lo que os explicaba antes, Lourdes de los descriptores está también establecido así, pero en cinco niveles. Es una rúbrica que no la hemos hecho en Word, la hemos hecho en Excel, para permitir un poquitito más de juego, con lo cual está ponderada, cada elemento tiene su nivel de valoración, su puntuación, etc. Y hay una ponderación entre todos los elementos. Y además nos permite añadir para cada elemento un espacio en el que el consultor, si lo considera necesario, además del descriptor de la rúbrica, lo utiliza para hacer algún comentario más específico al estudiante. Y la rúbrica la pasamos en uno o dos momentos a lo largo del semestre. ¿Qué es lo que ahora no podemos hacer? Pues, como os decía Lourdes, la rúbrica no está en el aula, es un Excel, y entonces solamente la podemos incorporar en el RAC como fichero adjunto al final. Así que lo tenemos que hacer a través del buzón del estudiante. Estamos esperando que este proyecto de elaboración de rúbricas evolucione para realmente poderlo integrar en el espacio de aula, que sería lo suyo. Ahora lo que tenemos que hacer es, cada vez que le damos feedback al estudiante, adjuntarle el Excel con los comentarios, etc. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Sí, una última, bueno, si podéis entrar, y si no, pues, si no, como lo tenéis también en la web, pues, porque en realidad es un Excel que tiene un poco la pinta de lo que os ha explicado Lourdes, digamos que la cosa nueva sería toda la parte de la valoración, de la ponderación y la valoración. Está en el Dropbox, ¿no? No, el ordenador no está hasta el Dropbox. Es un link de Dropbox. Bueno, permitidme que acabe la explicación y después ya miraremos si... La otra cosita que os quería destacar es que en las rúbricas hemos incorporado un aspecto a valorar, que es el grado de incorporación del feedback que hace el estudiante. Esto, digamos que, nos ayuda a pactar con el estudiante que cada vez que le estamos haciendo una valoración cualitativa, la tenga en cuenta en sus próximas elaboraciones. Entonces, como vamos haciendo devoluciones a lo largo del proceso, en la misma rúbrica le estamos valorando el grado de incorporación. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque nos damos cuenta que el grado de incorporación de determinados comentarios es muy bajo y que al final el estudiante incorpora fácilmente las cuestiones más formales, si le estás diciendo pues falta este elemento o el tema de redacción, faltas de ortografía, las cosas más formales las incorpora fácilmente. En cambio, cuando le estás haciendo devoluciones que suponen al estudiante un trabajo, pues a lo mejor de búsqueda, de investigación, de incorporación de otros elementos teóricos, etcétera, etcétera, esto les cuesta mucho más de incorporar. Y entonces, lo hemos puesto en la misma rúbrica para que ellos tengan claro en los niveles de desarrollo qué es lo que esperamos que haga con eso que le estamos dando, qué es lo que él debería reflexionar o debería intentar hacer. Bueno, no lo vais a poder ver, me parece a mí, pero como está en la web, tampoco es mucho más diferente a lo que has enseñado Lourdes. Es una tabla con los elementos de valoración, los cinco niveles de evaluación y al final hay el espacio, digamos, de valoración numérica.